Chicos antes de comenzar este video quiero sortear al coco Si como escuchan bien al coco No este coco sino al coco Si se lo quieren ganar chicos lo único que tienen que hacer es suscribirse Dejar tu like y comentar en este video Quiero al coco Y así se ganaran un coco Con el coco Y como estan gente de la comunidad de Geometry Dash Y bueno chicos pues el dia de hoy vengo con algo curioso Que hace nada me acabo de encontrar Que son exactamente las 11 de la noche Como estan viendo ahi Y bueno es que curiosamente me fui a ver Los niveles trending para ver que grabar El dia de hoy y pues bueno Me encontre con algo bastante raro Ok me tope con un nivel llamado 666 Y yo dije wow Un nivel llamado asi Te atreve de buscar niveles 666 Y no me sale ninguno Osea no tengo activado absolutamente nada Bueno ahora si no tengo activado nada Pero igual forma no me sale ningun nivel Osea no se si roto bloqueo son niveles Le da miedo el coco Pero en los niveles trending como ya dije En la pagina mas o menos 13 creo que fue que lo encontre Aqui esta Esta el nivel 666 Que la verdad da miedo Por que? Porque como estan viendo Tiene codigo binario O era morse O era codigo Codigo que era Y ok aqui mismo vamos a jugar el nivel Por favor que no tenga nada raro Por favor Crosario Que no haya nada raro Asi que en 3 2 1 Bien Coloquemosle volumen No A la verga ya con satanismo No 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 Chega tu puta madre Vete a la verga Esta cancion esta al revés Ya se me va a parecer el coco a mi Se me va a parecer el coco a mi Voy a dejar la cancion de fondo Para que despues digan Steven no Esa cancion no da miedo No da escalofrios Mira hijo de Esto da miedo jugarlo a esta hora Estando solo en casa Osea yo estoy solo Jugando a este nivel De un juego de un cubitos Satanico A mi se me hace que eres marica Ok Este tipo no se de onde es Aqui dice varias cosas Que Porque no se ingles Bueno dice muchas cosas Pero Lo raro Es que solo tiene este nivel Uno cree que geometría Haces alegría Hermosura Pero no Temente satanismo Aqui tambien Ok chicos No se si hay un easter Al final del nivel Pero creo que le voy a bajar Al volumen Vale Es que tengo miedo Me hice pipi Me hice pipi Y solo hay que esperar Una hora despues Solo hay que esperar Seguir esperando Seis horas despues Y seguir esperando No hay nada mas Del nivel Tres horas despues Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron Los carteles Ok me han estafado Me siento estafado Me siento estafado Y aqui dice algo Saben que Me dio curiosidad Yo mismo lo voy a buscar Que significa esta huevada Mucho 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 Ok chicos Acabo de buscar esto Y la verdad es que Vaya Wow Esto ya no es parte Del juego de un cubito La verdad A ver Que sale aqui en recomendado Salen videos raros Ya me hice pipi Me hice pipi otra vez Ayuda What Esto significa Ayuda What the fuck Ok Ya se me puso Los pelos de punta De que De que Por que hizo este nivel Este tipo Por que estoy haciendo este video Por que a las once De la noche Bien Creo que yo me voy lentamente A la cama Y cierro el geometridas Y cierro todo Y me voy a la verga Adios 12 en punto Media noche Ok Esto la verdad Ya se me hizo un poco raro Que hayan hecho este nivel Y que no lo pueda buscar En geometridas Porque no se lo que pasa A ver El tipo dijo que también Era este el numero Y tampoco sale nada Aqui suceden dos cosas Una de dos Una Que bueno No se puede buscar Porque Creen que es una idea Y como es tan corta Pues no se va a buscar O dos Que roto bloqueo Todos los niveles Que tenga referente Al 666 Pero es raro Que existen los nombres Y no me deje buscarlo Aún así Pero bueno Aún así chicos Es bastante curioso Y bastante extraño Que les tengo el día de hoy Que lo quería grabar Porque me pareció muy curioso Y la verdad es que Resultó Bastante perturbador Así que nada chicos Espero que les haya gustado El video corto Del día de hoy Si quieren que siga Haciendo misterios Y cosas así Por el estilo Y también si quieren Que grabe el nivel A las 12 de la noche Pues por favor Regalarme un gran like Si este video Llega a más de 10.000 likes Grabo niveles perturbadores A las 12 de la noche En Geometry Dash Así se los dejo Y tampoco olvides De comentar algo Acerca del video Para que te de El corazoncito Que tanto te gusta Y también déjame En los comentarios Tu opinión sobre Este nivel Y esta cuenta Pues que hizo Este nivel 666 Sobre Que no puedes buscar Esta clase de niveles O ese número Y cosas así Por el estilo Que la verdad Me gustaría Leer sus comentarios Tampoco olvides De De Mierda Escuché algo No mames Juro que escuché algo Puta vida Tampoco olvides De suscribirte A este canal Divertido Lleno de cosas divertidas Si no estás suscrito Y si estás suscrito Chicos Suscríbase Que voy a morir En unos segundos Y activa la campanita Actívala Así que nada chicos Eso ha sido todo Y yo me voy a mi camita Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Chau